Hola amigos, amigas deportistas, ¿qué tal? Bienvenidos al canal YouTube Sports Máximo. Soy José María y aquí tenemos la famosa Katy, bonita, qué guapa. Bien, hoy estamos de estreno. ¿De qué zapatillas hablamos? De la esportiva Ultra Raptor, mirad, en color gris-amarillo. Qué bonita zapatilla, a ver si la veis mejor así. Una buena suela, impresionante. Muchos que están viendo el vídeo dirán, otra Ultra Raptor, porque ya habéis visto que tengo varias de diferentes colores. Pero es que el amarillo no, no la encontraba por ningún lado y me encantó el amarillo porque la vi un día por las montañas, un chico que le daba y me gustó tanto ese color que dije, la tengo que comprar. Y me harté de buscando tienda por tienda a ver si la encontraba. Hasta que localicé la tienda La Roca Froadada, en Tarragona, y cuando las vi, bueno, no lo pensé dos veces y las compré. Ficha técnica, precio venta público, 145,99 euros. O sea que por un céntimo, 146 euros. Es un precio bastante bueno. Hay otra versión, la GTX, con Grotex, pues un poquito más cara. Lo que pasa es que no la compré con Grotex porque es más rígida, pesa un poco más y es una tontería aquí en Tarragona que llueve muy poco. El tema del drop, pues 9 milímetros. He visto vídeos que van diciendo 8 milímetros. No, no, 9 milímetros. Esta zapatilla salió al mercado pues hará unos 6 años aproximadamente, ya que estamos en el año 2019. He visto vídeos que van diciendo que tienen un drop de 8 milímetros. No, no. Entra en la página oficial de La Esportiva y lo deja bien claro. 9 milímetros de drop. No es importante porque por un milímetro, pero tengo que comentar. Pues ahora vamos a entrar en este camino, Sendero. Estamos en una buena hora porque estamos a las 7 de la tarde y ya no hace la calor tremenda del mediodía. Ahora se puede caminar y correr, lo que tú quieras, con total tranquilidad. Porque ya sabéis que si hace mucho calor... Mira, mira cómo saca la tierra. Está brava la perrita, está brava. ¿Sabéis por qué está brava? Porque sabe que cerca, por aquí, hay algún jabalí. Y le encanta cazar jabalí. Sí, sí, os vais a reír muchísimo. No cafa ninguno porque, vamos, como no sea uno un bebé, lo que le pasa es que esta perrita va por ellos, va por ellos. Y a mí me da miedo porque es que de un bocado se la comen. Pero ellos no tienen miedo. Tienen sangre, vamos, sangre de, vamos, de gladiadora. Es impresionante. Bueno, vamos para allá. Vamos, Katy. Mirad qué paisaje. Ahora estamos caminando por este sendero. Las piedras se las comen, vamos. Es que parece que lleves un tanque en tus pies. Y no me refiero porque sea un poco pesada. Me refiero por el tema de que las protecciones, el pie es total, es la máxima. Yo jamás he llegado a ver ninguna zapatilla de trail running con tantas protecciones bajo los pies, laterales, con el talón, la parte de los dedos. Es que es brutal esta zapatilla. Mirad, este sendero ya empieza a haber piedras grandes, rocas y empieza a complicarse. ¿Puedes creerlo? Lo que voy a explicaros. Este no sé si es el tercero o cuarto par. Da igual. Porque hay tantas zapatillas en casa. Ultraptor la conozco muy bien. Porque he hecho muchísimos kilómetros. Y te puedo decir que antes se estropeará la suela que el upper. El upper, vamos, es casi, casi indestructible. Es muy complicado romperlo. Porque tiene esta protección aquí, la puntera. Todos estos laterales. Todo esto. Aquí la lengüeta súper acolchada. Que más y más por encima hay esta malla para evitar que entre la petelecita del interior. Fijaros aquí, al medio, donde pasan los cordones. Para tener una mejor sujeción. Y aquí la lengüeta. Para que no se mueva. Ya que esta lengüeta no está sujeta por laterales. Pero no preocuparos que no se mueve. O sea que... Bien. Y luego la parte trasera. Bueno, la parte trasera. Aquí. Que esto parece fibra de carbono. Pero no lo es. ¿Veis? Que está genial. Y esta media suela es bastante durita. ¿Y qué han hecho ellos? Bueno, a ver, os explico. La primera Interraktor. Año 2006. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no fue. No fue. Ay. 2012. 2012 o 2013 salió al mercado. Se hará 6 o 7 años. Las primeras, las plantillas, eran propias de la marca. Eran bastante duritas y no eran acolchadas. No estaba mal, pero no. Se podía mejorar. Y ahora, ya había unas plantillas, ortolite, de 6 milímetros de grosor. ¿Qué pasa? Que le da un plus de confort. Por lo demás, las mismas zapatillas de hace 6 años atrás. Es que no ha habido cambios. ¿Por qué? Bueno, porque es una zapatilla que está criada, para lo que dije antes. Para irmos suaves, buscando una máxima seguridad, protección a tus pies. Y ya está. Entonces, como va bien y la gente está contenta y repite, pues las compran, las compran, las compran. Siempre habrá alguien que está descontento porque no viste ninguna zapatilla a mercado. Que esté el fin por fin, todo el mundo feliz. Siempre hay alguien que se queja. Vamos a seguir por este camino. Aquí tenemos unas rocas. La estabilidad de estas zapatillas son máxima calificación. Y no es porque lo diga yo. Es que la ha visto mi podólogo. Y le ha dado máxima calificación como en pisada, dinámica y estabilidad. No, de hecho, me ha dado la máxima calificación en cualquier modelo de la deportiva. Vamos allá. Otro detalle que me gusta muchísimo. Mirad. A ver. Lo veis bien así, al sol. ¿Veis cómo cierra el cuello? De aquí del tobillo. Lo cierra muy bien. Para no permitir que entre ninguna piedrecita. Es que es impresionante. Está muy bien estudiada esta zapatilla. ¿Veis esa montaña de arriba? Tenemos que ir ahí arriba del todo. Luego allí bajaremos a la ermita Santa Marina. Aquí tenemos un camino con un montón de piedras. A ver, te puedes rebalar con estas zapatillas, como otras. Porque no existe una zapatilla que tenga suela de pegamento. Pero es complicado. Porque tiene muchísimo agarre. Vamos, Cati. No preocuparos que llevo agua fresquita para la Cati. Y además, en la ermita Santa Marina hay una fuente, un buen agua. Así que allí se va a hinchar también de beber agua. Además, allí disfruta porque como no voy corriendo, voy caminando. Pues muy bien. Aquí tenemos esta subida. ¿Veis? Da igual terreno compacto, terreno descompuesto. Esto es una maravilla. Luego, las protecciones aquí delante. Esto es un camión blindado. Ya le puedes dar piedras que nunca te les daño los dedos. Si alguien me pregunta qué talla tendría que coger. Bueno, yo compré con talla 42 y medio. Mi talla habitual. Mírate tu talla habitual. Si tienes el pie de horma grande, ancho, pruébate media talla de más, a ver qué tal. Y si no, mírate la deportiva Akira, que tiene la horma un pelín más ancha. Digo la Akira porque también te permite ir con mucha seguridad por las montañas. Pero es un poco más rápida que estas zapatillas. Más dinámica. Bueno. Ya estamos arriba. Mirad. Ahora queremos bajar por esa zona. Rodear un poco la montaña. Y bajar. Afí a ese pueblo. Más boquera. Ahora estoy bajando. Por este sendero. Con muchas piedras sueltas. Y aquí es donde te das cuenta. Sus grandes cualidades de estas zapatillas. Porque vas bajando. Tranquilo. Pero con un agarre impresionante. Eso no quita que hay que estar pendiente. Que puedes pisar una piedra suelta. Y se te vaya al pie. ¿Ves? Tienes que ir con cuidado. Aunque estas zapatillas te dan mucha seguridad. Que bonito sendero. He tenido un pequeño resbalón. Por eso no quería llevar la cámara a la mano. Por si acaso. Pero que es de habitual. Es normal. Por mucho agarre que tenga las zapatillas. Como pises. Una piedra. Esta que van sueltas. Se te va al pie. Pero. Muy contento. Bueno. Ya me lo esperaba. Porque. He tenido varias. ¿Veis? Aquí. Que hay una raíz. Una piedra. Suelta. Mirad como estoy sudando. Es que haciendo senderismo. También hace deporte. Y está trabajando. Muchísimo los tendones. Pero. Como no son impactos. Porque no vas corriendo. Pues. Lo que hace es fortalecerlos. Por eso. De vez en cuando. Es bueno. Hacer senderismo. Porque no existe el impacto del correr. Por esa razón. Me encanta estas zapatillas. Porque de vez en cuando. Hago trekking. O senderismo. Como quieras llamar. Vamos Kati. ¿Veis? Aquí. Tienes que ir con cuidado. Que la. A ver. Bien. Ya estamos cercándonos. De la ermita. Santa Marina. Ya estamos en la ermita. Santa Marina. Venimos de ahí arriba. De la montaña. Bueno. Hemos cruzado toda una montaña. Que guay. Estoy chorreando. Sudando. Para que alguien te diga. Que hacer senderismo no te cansa. Te cansa muchísimo. Vamos que. De las perritas. Veamos un poquito de agua. Y seguimos. ¿Vale? Vale Kati. Ya salimos. De la ermita. Santa Marina. Ahora vamos. A un sendero. Donde pone. Más boquera. A ver si lo veis. Vamos por allá. La tengo mojadita. De la cara. Porque. Allí hay una fuente. Para. Beber agua. Fresquita. Bueno. Se la ha pasado súper bien. Vamos Kati. A ver. Por este bosque. No recuerdo pasar por aquí. Pero no puedo perderme. Porque mirad. Tengo el Garmin Fenix 5X Plus. Que me va indicando. Es la flechita. El caminito. Por donde tengo que seguir. O sea que. Es que es una maravilla. Ir bien equipado. Tanto en el calfado. Los calfitines. La ropa. Una buena mochila. Unas buenas gafas. Una gorra o algo que te proteja del sol. Etcétera. Es muy importante. Ir bien equipado. Si quieres disfrutar. A lo lindo. Y sin riesgos. Bueno. Vamos bajando por aquí. Vamos Kati. Mirad. Ahí está más boquera el pueblo. Qué paisaje. Ahí está el mar. Donde está Opitarelli de Infan. Estamos bajando aquí. Con muchísimas piedras. Aunque pises una en punta. Por ejemplo esta misma. Te protege totalmente el pie. O sea. No tienes que preocuparte. Que te haga daño alguna piedra. Es impresionante. Bien. Ya damos por finalizar el vídeo. Aquí tenemos la Kati. A ver. Lo que no me gusta. Las zapatillas. Bueno. No me gusta. Es poco transpirable. Bueno. Aquí esta lengüeta me encanta. Pero. Estaría mejor. Con un pequeño bolsillo. Para guardar los cordones. Porque son un poquito largos. Y. Y para que no vaya colgando. Tengo que hacerle. 3 o 4 nudos. Luego. Un poquito. Más de amortiguación. Sería bueno. Porque es que un poco dura. Esta zapatilla. Y que han hecho. Lo de la esportiva. Pues. Para compensarlo. Pues. Pusieron. Una plantilla. Hortolite. De 6 milímetros. De grosor. Que va genial. Está estupendo. Le falta un poco más dinamismo. O sea. Si esta zapatilla. La quieres usarla. Para correr. Correr. Te diría que no. No. Búscate la esportiva. Por ejemplo. Las Akira. Vale. Que también tienen mucha protección. No a este nivel. Pero casi casi. Bueno. Lo de poco transpirable. Es lógico. Porque. Todas las zapatillas. Que tengan mucha protección. Es lo más normal. Lo que. Me gusta mucho. Muchísimo. Bueno. Primero. Por la suela. Una garra impresionante. Además. Fijaros. Esta parte de aquí. A medio pie. Que hace. Así. Vale. O fijáis. Que el talón. Boom. Bueno. Pues esto. Me encanta. Porque si te resbalas. De golpe. Encuentra. Un obstáculo. A esta zona. Rack. Y te frena. Es como si llevaras. Vamos. Un freno automático. O sea. Evita que te. Se deslice. Se te vaya el pie. Y te caiga de culo. Está genial. Ternando compacto. Descompuesto. Con un poco barro también. Si hay mucho barro. Ya. Búscate ya. Las mutan. ¿Qué más me gustan las protecciones? Es. Es un tanque blindado. Tanto la suela. Lo que es la parte de la punta. Todo lo que es el upper. Todo lo que rodea las zapatillas. Es. Es increíble. Ya puedes pasar por muchas piedras. Que nunca te van a hacer daño. Jamás. Jamás. Mi talla habitual. 42 y medio. Está muy buena. Al principio. Bueno. La encontré. Un poco justa. Pero yo ya la conocía. Ya sabía que con el paso de los kilómetros. Se iba. Haciendo más blanda. Ahora está perfecta. Luego. Me gusta muchísimo que no deja que entre ni una piedrecita al interior. El cuello aquí del tobillo bastante cerrado. Aquí por encima de la lengüeta tenemos un tejido para que no entre ninguna piedrecita. La lengüeta no se mueve porque hay un pasador por donde pasan los cordones. Bueno. Está muy muy bien. Hay varios colores para escoger. A mí me encanta este color amarillo. Es cuestión de gustos. Pero está muy bien. Es una zapatilla con muchísima estabilidad. Yo soy prorador leve y mi podólogo. Después de hacerle un estudio biomecánico de pisada. Me comentó que no hacía falta que usara plantillas ortopédicas por mi tema de pronunciación leve. Bueno. Esto es muy habitual en la esportiva. O sea que estas zapatillas voy a disfrutar muchísimo. Porque más a más no tengo necesidad de usar plantillas ortopédicas. Es muy cómoda. Cuando más que nosotros hacemos las zapatillas se vuelve más cómoda. El ajuste me encanta muchísimo. Me encanta. Una vez que se ha dado el pie. Pero yo la recomiendo para aquellos corredores que tengan un pie estrecho normal. Si tienes un pie ancho. Mírate en la esportiva Kira. Luego. ¿Qué más? La zapatilla. Pues que. Es que me encanta. Es que. Para el uso que le voy a dar yo. Es perfecta. Para trekking. Senderismo. En rutas que donde hay muchas piedras. Es para hacer lo que quería. No es todo correr en la montaña. A veces te apetece también ir tranquilo. Y disfrutar de la naturaleza. Pensad que el que compra estas zapatillas. La esportiva Ultra Raptor. Ya sabe lo que está buscando. Ya sabe lo que quiere. No es una zapatilla para tener única en el armario. No. Pero si tienes zapatillas voladoras. Tienes zapatillas polivalentes. Cortas, media distancia. Rápidas. Y algo así. Y quieres algo más que. Por ejemplo. Diferente. Que puede ser Ultra Raptor. Para protegerte de las piedras. De las zonas técnicas. Que están muy mal. Esta es tu zapatilla. Cómpratela. De hecho. Yo creo. Que todo el mundo tendríamos que tener. En casa. Una Ultra Raptor. Una zapatilla con muchísima durabilidad. Este creo que es mi tercer par. Nunca se me han roto el upper. Jamás. La suela al final se gasta. Porque es normal. Antes se va a estropear la suela. Que el upper de la zapatilla. Porque es. Repito. Un tanque en tus pies. Mi mejor consejo. Tal como dije. Si buscas algo así. No te lo pienses. Vete a una tienda. Pruébatelas. Y. Y. Ya está. Y cómpratelas. Porque es una maravilla. Os lo digo en serio. Yo he disfrutado muchísimo. Es más. Por este camino técnico. Con tantas piedras. Con otras zapatillas. Hubiera acabado. Con un dolor de los pies. Tremendos. Porque hubieran notado demasiado las piedras. En cambio. Con estas zapatillas. Tengo los pies frescos. O sea que. Fantástico. Si tuviera que hacer una ultra. Con estas zapatillas. Pues si. Lo haría. Si yo supiera que esa ultra. Es muy lenta. Y. Es muy técnica. Y con muchísimas piedras. Lo haría. Porque es una zapatilla. Que da. La talla. Es por esa razón. Que tiene tanto éxito. Y se seguirán vendiendo muchas. Ultraraptors. Pues nada más. Espero que te haya gustado el vídeo. Aquí tenemos. La famosa. Cati. Cati. Dile adiós. Que bonita. Que guapa. Un besito. Un besito. Un besito. Que guapa. Pues nada. Hasta pronto. Y no olvides por favor de suscribiros al canal YouTube Sports Máximo. Y muy importante. Da un like. Si os gusta el vídeo. Ya lo hago con muchísimo cariño. Hasta pronto. Chao. 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 Gracias por ver el video.